Que bien se ve, te adelanto, no me importa que bien ser Dígale a usted, si ha hecho algo travieso alguna vez Una aventura es más divertida, si huele a peligro o no Y si te invito una copa, y me acerco a tu boca Si te rompes y te haré que no es conmigo Que bien se esta noche, te seduzco en mi coche En el baño lo vives, y la regla es que no sé Si te falto al respeto, luego pulpo al albón Si levanto tu falda, me darías el derecho Dame de tus ensalves, poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente, dame de tus ensalves Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente, esta propuesta indecente Oye Apare yo baila y me y yo, bailamos panchata Y luego yo baila y terminamos en la cama Apare yo baila y me y yo, bailamos panchata Y luego yo baila y terminamos en la cama Apare yo baila y me y yo, me y yo, yo baila y me y yo Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh